Me voy al sector de charlas virtuales porque bueno, si viste a la mañana con Pablo Sigluti estuvo hablando parte del elenco de a nosotros cuando nos toca que después del infarto que tuve en diciembre, volvemos y vamos a hacer la función 499 no te puedo explicar lo que estamos preparando para la función 500 no, ya te vas a enterar tenemos a, bueno, una funcionaria muy joven, también del palo, digamos le gusta y lo hace muy bien las actividades escénicas Cintia Dongui, que es directora del Teatro Marechal allí en Moreno un teatro que han reciclado y lo han dejado hermosísimo ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Claudio Santamaría te saluda Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien, muy contentos y con mucha expectativa porque hay que decirlo, ¿no? esta función la veníamos esperando desde el año pasado Sí, la tuvió, quiero reconocer públicamente que nos habían hecho dos invitaciones y teníamos un problemita, como en todo grupo se resolvió el problemita y ahora, bueno, nosotros habilitamos otra vez esta posibilidad de visitar Moreno en este hermoso teatro, así que mañana vamos a estar a las 9 de la noche Cintia, ahí estamos viendo el teatro de fondo, contame lo que hicieron ahí Sí, bueno, te cuento, nosotros empezamos con la gestión de Mariel Fernández hace tres años, van a ser cuatro ya, a trabajar en esta sala durante ese tiempo, bueno, pasó un poco también lo de la pandemia lo que hizo que el teatro esté cerrado, así que hubo muchas reformas se hicieron en el aspecto edilicio, todo lo que es camarines y demás se hizo un camarín nuevo, colectivo, un área de vestuario, de taller todo esto se hizo de una forma bastante particular ahora cuando vengas lo vas a conocer porque está todo armado como una escenografía porque también la idea es que las escuelas puedan visitar el teatro bueno, a través de esta escenografía poder experimentar lo que es estar dentro de un cuadro escénico, algo que, o sea, el teatro presentado como una experiencia más allá de venir y ver un espectáculo que también es otra de las posibilidades que tenemos trabajamos con escuelas que vienen a ver obras de teatro de forma gratuita y justamente en estos días están organizando una especie de mega festival integrador de todas las localidades relacionadas con el teatro independiente sí, 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 estamos súper, súper contentos porque empezamos en marzo a trabajar con los diferentes espacios de teatro independiente que hay en Moreno y nos pusimos a pensar, bueno, la escena teatral cómo compartir y cómo trabajar de forma conjunta todos crecemos Moreno es un distrito muy grande de hecho tenemos una sala de teatro en Trujuy otra en Paso del Rey, Moreno Norte bueno, hace poquito tuvimos el incendio de una de las salas que estaba acá cerquita en Moreno Centro que era el Teatro Roma pero bueno, las otras salas continúan con sus espacios que hace años que vienen esto es fundamental, entender la gestión cultural como un trabajo de muchos años del sostén de ahí de los teatreros independientes lo que cuesta, ¿no? mantener un espacio y sí, pero qué bueno qué bueno cuando a veces uno escucha sobre todo en otros tiempos electorales, ¿no? el estado presente, estado ausente, ¿no? el estado ausente le diría a los grupos de teatro a vos te gusta hacer el teatro bueno, arreglate como puedas y acá estamos frente a un estado presente que por lo menos te da el ámbito necesario para que vos hagas las cosas profesionalmente, ¿no? sí, 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 de hecho la mesa de teatreros tiene como el propósito, ¿no? desde, le quiero mandar saludos a la secretaria educación, cultura y deporte, Cintia Muñoz y a mi subsecretario, que es Homero Salinas porque la idea de trabajar estos espacios de forma comunitaria tiene que ver con esto o sea, fortalecer los espacios independientes más allá de la gestión hoy tenemos una gestión a Mariel Fernández le importa muchísimo la cultura y ha puesto el foco en esto entonces hoy la gestión apoya todo esto y el crecimiento y el fortalecimiento de estos lugares pero la idea es, bueno fortalezcámonos entre todos desde el estado pero cuando el estado no sea tan ameno estos espacios también estén fortalecidos por eso el corredor teatral y este festival busca visualizar y fortalecer estos espacios para que continúen más allá de las políticas de turno que a veces nos favorecen o no como ya bien decías vos recién Sí, bueno, el otro día hablaba con una entrevista con la gente del Fondo Nacional de las Artes hablé con gente del Inca hablé con el Instituto Nacional del Teatro todos preocupados por estas locuras que están porque significaría la muerte del intento de generar cultura cuando no tenés guita el que tiene guita va, compra una sala o alquila, paga el seguro hace la función y listo el que no, y la gran mayoría no es teatro independiente es teatro a pulmón Así es, así es así que es importantísimo yo hago mucho hincapié y por eso estamos tan contentos y tan orgullosos de esto que se está por lograr a partir de hoy porque fortalecarnos implica que la gente sepa que tiene un teatro tres cuadras de su casa cuatro cuadras de su casa que por ahí muchas de las obras que se van a dar acá que hoy te decía te invitamos al corredor teatral no es que se va en el teatro del centro de Moreno en el municipal y no se pasa por ningún no, no, no van al teatro de Trujuy van al teatro de Paso del Rey o sea, nosotros el intercambio eso es la mesa de trabajo eso es lo que pudimos construir en estos últimos meses el poder hacer girar las obras para que todos conozcan todo hoy el festival se va a componer de elencos que son locales elencos muchos de las salas y demás o que tienen vínculo con las salas pero la idea es empezar a crecer y fortalecernos vuelvo a insistir cuando el Estado no pueda tener todas estas posibilidades estos lugares sigan funcionando el tema es que sigan funcionando con el apoyo de la gente también claro pero hay que generar el hábito hay lugares que ni siquiera ni siquiera hay teatros entonces la gente emigra y además hay otro dato hoy ir al teatro y pagar una entrada como habitualmente cuesta mucha plata venirse hasta capital una familia tipo y tienen que gastar un montón de plata ustedes están presentando estos festivales y estas propuestas artísticas en forma libre y gratuita si, si, si las salas independientes trabajan a la gorra o al sobre pero esto también se habló y se habló mucho porque vos fíjate que es la forma más o sea incluyente digamos de poder hasta porque vos no podés hoy poner el valor de una entrada pero si podés igual poner algo en ese sobre en esa gorra para que esos trabajadores sigan sosteniéndose porque no hay que olvidarse que son trabajadores y que por supuesto como todos tenemos gastos y además hay que también sacar esta cuestión de que el amor al arte el amor al arte son todas las cientos de horas que nosotros le ponemos de ensayo de preparación para poder dar un espectáculo de una obra nosotros hemos hecho mucho con esta obra hemos hecho muchas funciones a la gorra y además te llevas esta sorpresa la devolución además del aplauso se ve reflejado en lo que ponen en la gorra y decían esto hicimos no que bárbaro eso es increíble bueno Cintia contame sé que estás ahí con amigos del teatro les voy a pedir que se acerquen porque están acá en camarines porque como te contaba el elenco del sueño de barrio es uno de los elencos de Casa de Jesús perdón Casa Teatro Casa Teatro es la sala de Trujuy no sé dónde están están ahí atrás chicos van a venir están me escuchan nos están mirando también les cuento que es un elenco integrado los directores la directora es Flaviana Escudín y Adrián Sola o Sola nunca me acuerdo cómo se pronuncia y siempre me reta y ellos tienen este grupo hace 12 años que están llevando adelante este espectáculo están trabajando acá en nuestra sala para escuelas y van a ser parte del festival pero para nosotros ¿dónde están chicos? ¿están ahí? ah pasen por acá vengan por acá estamos en vivo dale que estamos en vivo dale que aprovechemos para difundir barrio Trujuy para que ustedes vamos a poner en contexto barrio Trujuy es un lugar que está no es Moreno Centro digamos están en la periferia y han creado un elenco de teatro y una sala de teatro ahí a cuatro cuadras de la casa y ahí están muchachos los saludamos ¿qué tal? ¿cómo están? ahí están bueno ustedes saludan que después ¿cómo va? qué lindo bueno para que me corro yo así quedan ellos bueno ahí va bueno necesito que uno hable por todos dale porque si no no voy a poder hablar con todos dale contame sí sí se escucha contame qué van a hacer mira hoy comienza el festín en casa teatro vamos a tener tanto el día de hoy jueves mañana viernes y el sábado a las 20 horas funciones de teatro vamos a estar vamos a estar hoy con nuevas historias para ser contadas mañana con el acompañamiento y el sábado con la misma y a la vez nosotros con sueño de barrio vamos a estar actuando mañana viernes en el hormiguero a las 20 horas y el sábado a las 20 en terra firme también con sueño de barrio buenísimo disfrutando de esta fiesta buenísimo nombrarlos a cada uno de los que están ahí por favor quien te acompaña aquí tengo el que hace el protagonista al señor Bustamante que es Emanuel de Besma Emanuel con Fernando Saravia que hoy no está acá tenemos al Chino Benítez uno de los protagonistas el acusado acá tenemos al sumariante Bermúdez mirá aquí anda que despierta tantas risas acá tenemos a Flor que es la hija Florencia Iacobone acá tenemos al comisario Julio Blanco y acá tenemos a Gustavo Pérez Nery Acosta y por allí en un rincón acá tenemos al nuestro director co-director y actor Adrián Sola que hace a la señora Bustamante buenísimo bueno les deseamos mucha merd y acompañamos estas iniciativas sepan que en esta señal que sale a todo el país queremos abrir las ventanas y puertas para que ustedes puedan contarnos todas las actividades que tienen les mandamos un abrazo y pasame con Cintia así cerramos con a nosotros cuando nos toca mañana dale muchas gracias hasta luego gracias bueno muchas gracias viste que es un elenco maravilloso vienen hace muchos años trabajando la verdad que y hoy estuvieron en función los chicos se super enganchan es genial lo que hacen así que bueno a disfrutarlo este fin de semana no no te cruces Cintia bueno mañana entonces mañana la cooperativa de teatro 5 más 1 porque somos 6 vamos a estar en el teatro Leopoldo Marechal Asconape 87 si mal no me acuerdo 85 85 ahí está el flyer muy lindo flyer que hicieron ustedes con cultura logo espectacular a las 9 de la noche con entrada libre y gratuita tienen que estar un rato antes nada más si las entradas se habilitan una hora antes así que bueno pueden venir retirar su entrada y ya en un ratito ahí nomás entran 9 menos cuarto estamos dando sala por lo general así que bueno a disfrutar esta función como lo dije hoy muy esperada estuvimos hablando mucho nosotros acá con la gente hablamos mucho en el hall y demás así que nada esperamos ahí disfrutar del espectáculo buenísimo entonces nos vemos mañana ojalá puedas estar Cintia y también invitamos a la intendenta pero bueno me imagino deben tener un montón de actividades pero bueno también está invitada te mando un abrazo querida Cintia y sigamos en contacto dale gracias gracias a usted no por favor ahí estamos viendo mirá fotos mirá cuánto tiempo claro es la función 499 que hemos hecho en sociedades de fomento en teatros en el paseo a la plaza en el csk hemos estado en la ex ESMA y tantos lugares de recorrida para esta obra de neto corte popular que lamentablemente tiene vigencia ojalá no tuviera vigencia esta obra ojalá ustedes la vieran y dijeran uh mirá eso pasaba en la Argentina ¿te acordás? no pasa hoy a nosotros cuando nos toca no